La tormenta de los años ha blanqueado tu cabeza Padrecita de ojos vivos que suspiras para mí Y ha llegado Santa Rosa, es el día de tu santo Y yo quiero darte un beso como nunca te lo di Los jardines son regalos por el Alaposa Tienes a la perimbavera, otro invierno sucumbió Y en el mundo, madre mía, todo se viste de rosa Y en el mundo, madre mía, todo se viste de rosa